Con la izquierda, el balón dentro, vamos a ver, ¿puede rematar Alcácer? ¡Gol! Gol de Alcácer, el primer tanto del partido, minuto 7 de juego. Aprovechó ese rechace ahí dentro del área de Alcácer, que ya marcó el otro día. Tres goles en la Bundesliga, frente a Osburgo con el Dortmund, y vuelve a anotar en el día de hoy. Ahí es donde tiene que elegir el seleccionador. Ahí tenemos a Ceballos, también en el... ¡Uy, que remate! ¡Gol! ¡Gol! Ramos para España, después del envío desde el lado izquierdo. Acaba de marcar Sergio Ramos, otro gol para el equipo español. Ha saltado completamente solo en el remate de cabeza. Mira, ahí que se hace como el despistado. Tenemos a Ceballos, tenemos a País de Gales. Wilson que va a golpear con la pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres de Gales esperando ese balón. Pues Wilson ha golpeado directamente a Puerta. Ha intentado engañar ahí Gales, sorprender a España. Aunque el tiro de Wilson se fue por encima. En defensa, pues... Qué bien lo ha hecho Ceballos para jugar con Suso. Suso hacia Morata. Ha cortado Canter. Ha cortado Chris Gunter ese balón que iba para Morata. Era un centro de Suso, quería buscar a Saúl. Algo ha pasado ahí porque un jugador de España ha caído en el terreno de juego. Va a llegar a Alcácer. Gol de Alcácer. El tercero, aunque vamos a ver el árbitro, se ha quedado ahí parado. No, no, es gol, gol. Gol de España. Tercer tanto de España marcado Alcácer. Con la defensa de Gales totalmente parada. Había un jugador español que estaba en el terreno de juego. Yo creo que era Morata. Sampsi, era Morata. Se han quedado parados los galeses y ha llegado con toda su claridad Alcácer para hacer esto. Y son Vox que estáis peleando con Albiol. El envío de Wilson iba para Ampadu. Uf, el palo en el palo. Ha dado en el palo y se ha marchado fuera. Pues es el primer remate que hace Gales en todo el partido. Ceballos por la izquierda. Vamos a ver ahí la entrada de Gallal. El centro de Gallal. Remate de cabeza. Ha ido fuera el remate de cabeza de Alcácer. El remate de cabeza de Paco Alcácer. Terminuto 10 de juego de las... Apoyada pilicueta. Vamos a ver lo que puede hacer Suso. Está España para riesgar. ¡Qué bueno! ¡Uy, qué trallazo de Suso el travesaño! Decía que está España para buscar cosas hermosas para hacer... Ha conseguido retrasar para Allen. Allen con Ramsey. Buscando el disparo Ramsey. Golpea con la derecha. Ha parado Kepa. Ha parado Kepa que también jugó su primer partido. El único a este momento. Alcácer. A ver Alcácer con Gallal. Morata ya acude a recibir ese balón. Pelota para Morata. Remata Morata pero se va fuera. Se le ha marchado fuera el remate a Morata. Saque de puerta para el centro. Vemos ahí a Alcácer a Morata adentro. Esperando la pelota. El lanzamiento desde fuera. Vemos el diálogo entre Coque y Suso. Bueno, pues al final golpea a Suso. El remate se va a marchar. Gol. Gol. Bartra para España. Otro remate de cabeza. Ahí vemos la alegría de todos los compañeros de Mar Bartra. después de haber conseguido este cuarto gol de España en el...